Con una gran tranquilidad recorre mi cuerpo entero Que me den los santos óleos porque siento que me muero Que me den mi último abrazo aquellos que quiero tanto Son mis últimos suspiros el Señor me está llamando Se está llegando la hora de pedirles el perdón A los que yo quiero mucho los llevo en mi corazón Todo lo que nace muere aquí estamos de pasada Nadie somos inmortales y no nos llevamos nada En el día de mi velorio despido no lloren tanto Que me recen el rosario y entre misterios un canto Que todos canten en coro al compás de un acordeón Las bonitas alabanzas que llegan al corazón De la casa funeraria que no me lleven a prisa A la iglesia de mi pueblo Que me recen Santa Misa De la iglesia a la carroza Será mi último paseo Que me pasen por mi casa es mi último deseo De mi casa al cementerio ya no llevo yo el volante Yo no me voy para siempre No más me fui por delante Porque aquel que vive y cree en Dios Aunque muera no murirá para siempre Amén Amén